Como parte del programa Salud Casa por Casa, implementado por la Secretaría del Bienestar, a partir del día 7 de octubre, comenzaron a llevarse a cabo los censos, Censo de Salud y Bienestar, el cual tiene como objetivo identificar los tipos de padecimiento en las personas adultas en la población mexicana. Este programa lo que busca es que todos los adultos mayores y personas con discapacidad de este país reciban atención médica en su casa, pero para eso vamos a llevar a cabo un censo para poder llevar, llenar un formulario a cada una de las beneficiarias y beneficiarios y saber cuál es el tipo de padecimiento de salud que tienen. Esto lo están llevando a cabo ya en estos momentos, empezamos hoy los servidores y servidoras de la Nación, que ya tienen obviamente un conocimiento amplio en cuestión del territorio, en cuestión de estar en las colonias, comunidades más apartadas de este Estado, y van a estar llevando a cabo esta noble labor. En esta estrategia de implementación, el Programa del Bienestar contará con el siguiente procedimiento para su aplicación. Primero, llevarán a cabo el Censo de Salud y Bienestar, con ello se realizará el análisis de los resultados obtenidos de este censo y una determinación de los esquemas de atención personalizada, para luego realizar las visitas de salud en los hogares junto con la entrega de la Cartilla de Salud. Una vez realizados estos pasos, se realizará el seguimiento periódico a adultos mayores y personas con discapacidad, como mínimo una vez al mes, todo esto en los domicilios de los beneficiarios. Para poder llevar a cabo esta labor, el delegado de la Secretaría de Bienestar en Aguascalientes informó que se estarán llevando a cabo convocatorias del 15 de octubre al 15 de noviembre para el personal de salud que desee participar en este programa, el cual comenzará en los meses de enero y febrero del 2025. La Secretaría de Salud y Bienestar vamos a llevar a cabo este programa con enfermeras y enfermeras que vamos a contratar en Aguascalientes. Les voy a dar los requisitos para las enfermeras, enfermeros como profesionales de la salud que gusten, sobre todo creo que está dirigido, digo, no hay edades, pero sobre todo que está dirigido a las personas o los estudiantes de nuevo ingreso, que acaban de, perdón, de nuevo egreso, que acaban de salir, ¿no? Esta es una oportunidad muy noble para ellos. Va a ser del 15 de octubre al 15 de noviembre la contratación, los requisitos pues que tengan una licenciatura en medicina, en enfermería, o sea, gente que pueda recetar pues y con la licenciatura, ya las licenciadas en enfermería, los licenciados pueden recetar, entonces ese es el requisito que tengan su cédula como licenciada, licenciados, este, identificación oficial vigente, la CURP, comprobante de nivel máximo de estudios y informato del currículum vital. Esos son los requisitos para empezar a contratar a partir del 15 de octubre al 15 de noviembre este, la, a las enfermeras y enfermeros. Con imágenes de Audrey Robles y edición de Raúl Moreno para Quiero TV, Eduardo Mendoza.